Bueno, aquí vamos a ver nuestro sistema de lavaje, lavaje de pajillas y otras cosas. Este es el revolucionario sistema de lavado de parrillas. Un maquina extraño para la cámara, Lucy. Como pueden ver, la parrilla queda limpita y lista para otra parrillada. ¡Ay, Lucy! Y esa perra de ahí es una cagona, pero es muy mimosa también.